Yo conozco hace rato a Franco y yo en el año 2018 aproximadamente empecé a posicionar a Franco en redes, yo me vi con marketing digital para que fuese el presidente. ¿Usted creó a Franco Parisi? ¿Aquí está el culpable? No, porque se dice, yo trabajo en la radio Conquistadores y dicen, no, nosotros teníamos los Parisi y una cosa así que hablábamos con el hermano de Economía y también dicen... Claro, eso fue el 2013. Eso ahí partió. ¿Usted lo agarró después? No, después. Es porque Franco, en el 2012, también lo conocí, lo entrevistaba y todo, pero en el 2018 como que lo reviví ahí. Ah, ahí está el título, estaba muerto. Lo reviví. Franco Parisi y Gubernati lo revivió. Claro, no, lo levanté... ¿Cómo lo reviste, te llamó y te dijo? Nada, no, yo encontraba que tenía muy buenas ideas, de hecho. Y empezamos a posicionarlo con un grupo que se llamaba Parisi Regresa y cuando caché que ya llegó a la prensa y empezó a aparecer que un chico arrancaba o estaba haciendo esto, ahí me asusté y dije, hacerlo. Y ahí lo contactaron a Parisi...